Palmas arriba del público Esto sí que está bueno Esto, pareja número uno, vamos chica Y el amigo, los dos ahí Por separado, por separado mirando al público, vamos Uno, dos, tres Oye, con los piquillos, no, ya, con los piquillos Se hace el pareja número uno, pareja número dos ¡Vamos, vamos a ese duro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Stop! Estamos listos Chicos de Cali, los invito a ponerse acá adelante Los promotores Que vino con su fuerte ascensor y tira Cali Póngase en fila Lo hacemos así entonces Aplauso Por la pareja número uno Aplauso por la pareja número dos Estoy complicada, estoy complicada Número uno Número dos La pareja ganadora entonces, Profe, ¿cuál se va a llevar? ¿Qué premio? Eh, la bailarina se lleva el paquete y la mierda Y todos se llevan un choque de Cali Y todos se llevan entonces un choque de Cali Acá está el premio Para la cita a B.S.1, donde ahí está Un choque de Cali Ahí viene el amigo con su falda sensual ¡Ay, perdón! Si la calo me avisa Por ser así Cali especial Yo me dedico a la misma canción No, pero Cali se pone con un choque Para acá, para el amigo, ¿ok? Aplausos para todos ellos Ya, y ahora todos vamos para acá Hacia la...